Estamos finalmente buscando el ítem de moda del mes. Estamos junto a Mónica Campaña en su tienda, que nos va a ayudar. Mónica, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por la visita. Una de las tendencias más fuertes hoy en día es la tendencia sin hombros. La podemos ver en diferentes tipos de prendas, en blusas, en vestidos. Y bueno, pues ahora yo les voy a enseñar una de las prendas que más se vende aquí en mi tienda, que es esta blusa sin hombros. Voy a sacar del armador para que la podamos ver mejor. Y una de las características que tiene es que ahora la estamos haciendo en tela de camisa de hombros. O sea, le da más rigidez, o sea, esa versatilidad. Sí, le da como que esa mezcla entre algo femenino con algo masculino, porque justamente esta pieza realmente vino derivada, fue realmente una derivación o un cambio, una alteración que se hizo a la camisa. A la camisa, por ejemplo, como la que tú tienes en este momento puesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos, realmente es la camisa... Que me queda divina. Sí, le queda súper linda. Ya es la camisa de hombre o de mujer sin la parte superior de la prenda, ¿no? Entonces que se convirtió en esta camisa sin hombros, off shoulder, como también la conocemos en muchas partes. Pero este tiene un detalle adicional. Sí, este tiene un detalle súper interesante, que es esta manga, que está partida en dos aquí, ¿cómo la ves? Y que cuando ya se la pone la persona, mira, yo voy a meter mi brazo, ¿ya? Para que las personas puedan ver el detalle. Y se hace ese detalle de lazo irregular, que no es un lazo bien hecho tampoco, pero bueno, pues ese es el detalle. ¿Tenemos alguna opción más elegante de casualidad? Sí, justamente, mira, hemos lanzado el mismo diseño del cual estábamos hablando, pero en esta tela que es podesua, que es una tela satinada, y ya justamente por la misma textura que tiene, ya la hace ver un poco más elegante y la pueden utilizar como para algún evento en la noche. Y aparte, ¿tienes una opción algo más básico? Claro, tenemos nuestra blusa básica sin hombros. Te voy a enseñar incluso en uno de los colores que a la gente más le ha gustado, que es este fucsia, que es de una tela tipo escuba, que es un poco más stretch. Justamente también por ese tema creo que a la gente le ha gustado bastante, porque es una tela que tiene mucha caída, es una tela que cede un poquito más. Favorecedora. Favorecedora para todas las siluetas, entonces a la gente le ha gustado mucho. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por vayarnos a encontrar el lead item del mes. De nada. Espero que ustedes encajan por mí y lo prueben.